Todo este caso es un momento atroz y realmente extenso, así que voy a empezar a contarte cómo es que empezó a ganar popularidad y qué es lo que se sabe hasta ahora. Estoy seguro de que tienes una idea de quién es este tipo y si no, déjame darte una breve introducción. Empezó a ganar popularidad gracias a un post de Reddit, el cual tenía como título Me encontré con un reel y me llevó a este rabbit hole de personas usando IA o vistiéndose para pretender ir a la escuela. Todos parecen tener grandes tacones, ¿es esto un rol de fantasía o algo más siniestro? Literalmente cualquier cosa ayuda mientras sigo buscando respuestas. Gracias a que este post se hizo viral, muchas personas estuvieron siguiendo el caso, uno de ellos Nick Crowley, quien se dedica a hablar de cosas perturbadoras del internet, y este video hizo que el caso se hiciera bastante conocido, mayormente en países de habla inglesa. Si quisieras buscar alguna de estas cuentas, como la mencionada en el post de Reddit la cual se llamaba Truthstakes11, verás que ya no existe, pues al hacerse viral, el dueño de la cuenta, el cual a partir de ahora voy a empezar a llamar SSB, decidió borrar todas sus cuentas. Porque no, no solo tenía dos o tres, sino que tenía bastantes cuentas, y no solo en Instagram, sino también en Facebook. Lo que sí hay son demasiadas cuentas falsas en ambos sitios. Si buscas cualquiera de sus cuentas, verás que hay infinidades de personas tratando de hacerse pasar por él, lo cual es bastante malo y más adelante hablaré de por qué es un arma de doble filo el que se haya viralizado. Lo que estás viendo es gracias a un canal de YouTube el cual publicó todo lo que se subía en sus cuentas más importantes. Cuentas que ya no existen, pero es justo lo que estás viendo ahorita mismo. La primera de ellas es Truthstakes11, la cual mostraba un niño del que mucha gente especula esta choconía. Y no estoy muy seguro de eso, ya que el tipo se encarga de editar las fotos excesivamente para poder lograr unos labios realmente grandes con labial y agregar botas con tacones. En el caso de Truthstakes11, es un niño rubio que al parecer, esta cuenta le pertenece realmente a la madre del pequeño. Y que usa esta cuenta para hacer una especie de bitácora del día a día de su hijo. Algo que presiento es que tomó como inspiración a un niño real, un niño al cual le comentaba varios de sus posts de Instagram. No se sabe cuál era la cuenta del niño, pero por lo poco que podemos ver de su apariencia, no podemos negar que es muy parecido al niño de Truthstakes. En uno de los comentarios que dejó, sugirió al niño que su papel en un comercial sería muy bueno, que supuestamente tiene el entusiasmo para hacerlo. Esto muy posiblemente sea para intentar conectar con el niño. Y realmente no sabemos si ya haya tratado de mandar mensajes a menores, o si de ya ha tenido conversaciones con estos. Lo que se ha hecho es perseguir a niños. No, 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 no. Pero no se me asusten todavía. Hay una posibilidad muy grande que solamente haya agregado su voz al video. Y que él realmente no esté persiguiendo a esos niños. Lo más irónico de todo es que no solo advertía al niño de pedos. Sino que en su cuenta de Truthstakes11 subió un reel acusando dos cuentas haciéndose pasar por niños. Cuando literalmente él es el que está detrás de todo esto. Esas cuentas que acusa son también de él. Solamente las creo para hacer ese video. Y es algo que hemos visto ya bastante en SCB. Enfatizar demasiado en los posibles pedos que hay en internet. La verdad no veo que sentido tenga hacer esto. Pero conociendo a SCB, obviamente es puro sarcasmo con la maña de burlarse de lo que sea que está haciendo. O simplemente tal vez sea seguir su rol como infante. Esto nos deja saber que SCB sabe perfectamente lo que está haciendo. Y que lo que está haciendo está sumamente mal. Tal vez te estés preguntando, ¿Quién es el sujeto que sale en el video en donde persigue a los niños? Y pues, la siguiente cuenta y la razón del por qué me refiero al responsable de esto como SCB, es por esta cuenta. Y aquí es donde se nos revela a quien está detrás de todo esto. Sinceramente su apariencia es... Bastante desagradable. Podemos ver los mismos rasgos y características que con el niño de Truth Stakes Eleven. Labios enormes con labial, maquillaje excesivo y un uniforme escolar con botas con tacones. Solamente que... Ahora es él. No un niño editado, sino... Él experimentando su propia fantasía. Si te preguntas... ¿Qué hay de información sobre él? ¿Quién es? Pues mira... Gracias a la difusión que eso tuvo, la gente descubrió que SCB usaba el nombre de David Alter. O David Walter Alter. Pero realmente no se sabe su verdadero nombre. Y es que SCB no es algo de ahorita. Sino que... Este enfermo ha dado de qué hablar desde 1999. Sí, desde 1999. Hay un grupo de Google en el que alguien redactó su experiencia con SCB. Y pudimos ver cómo la fecha de publicación fue el 21 de octubre de 1999 a las 2 am. Cualquiera que haya estado en el supermercado Tesco de Northbridge regularmente por la tarde sabrá de qué estoy hablando. Al principio, hace muchos meses pensé que era un bicho raro liberado para la atención comunitaria, con una grave dolencia cutánea. Sin embargo, la semana pasada mientras trabajaba en la iluminación del centro de la ciudad, lo vi sin su mascarilla combinada de carbón y colorete. El pelo pelirrojo con permanente al estilo negro y un uniforme escolar vergonzosamente demasiado pequeño, a media hasta que paraliza la circulación. Ah, y unos zapatos de plataforma de niña ridículamente altos. Ese tipo estuvo parado sin maquillaje fuera de los baños de caballeros de Chris Church durante varias horas. Vi a la policía dos veces pidiéndole que se fuera, sin arrestarlo, y siguió frecuentando los baños. Hace unas semanas, yo y mi señora éramos los siguientes en pasar a la caja después de este bicho raro. Como padre de costumbre, casi todo el staff se va en su descanso temprano para ver el show. Los guardias de seguridad se cagaban de risa. Escuchamos que la señora de la caja le preguntó a este loquito si tenía una tarjeta club, mientras trataba de mantener una cara seria. Y él respondió muy seriamente. Por supuesto que no, solo tengo 13 años. Me enteré por otro empleado de Tesco que siempre daba la misma respuesta a la misma pregunta. El tipo tiene unos 30 años y mide más de un 80, zapatos de plataforma incluidos. Y al parecer es un chico de alquiler muy conocido en la zona. La otra cosa cómica es que él parece tener bandas elásticas muy ajustadas alrededor de su ropa, lo que lo hace parecer un pavo atado. Alguien, dígame que no estoy viendo cosas y volviéndome loco. Alguien más en este sitio debe haberlo visto antes. Confirme a los demás que no estoy bromeando. Se sabe que SSB vio en Doncaster por mucho tiempo. Hay muchas experiencias de cómo éste vivía en aquel lugar y se dice que hasta fue a prisión por molestar a menores. Supuestamente quería escribir un libro titulado La espiritualidad de las niñas. Y en el intento de molestar a una menor fue a parar a la cárcel. También ha habido personas que han localizado donde es que se han hecho alguna de las fotos. Desde la casa en donde nos presume su uniforme. Y hasta en un parque donde se tomó algunas fotos. Tú indica que está en Reino Unido ahorita mismo. Esta escuela es de donde es su uniforme. ¿Recuerdan el video del youtuber que habló sobre este tipo? Pues en ese video mucha gente ha comentado sobre experiencias que han tenido con SSB. Y hubo un usuario en particular que sabe demasiado del tema. A continuación voy a poner todo lo que comentó. Pues es información muy valiosa que encaja perfectamente con todo lo que habíamos visto. Esto realmente no es una mentira. Juro que conozco a esta persona. Soy originario de Don Caster. Y durante mi adolescencia a los principios de los 20 años. Veía ocasionalmente lo que mis amigos y yo llamamos. Hombre mono payaso. Caminaba por el centro de la ciudad vestido exactamente así. Siempre con un maletín. En traje. Cubierto de maquillaje como en este video. Y actuaba lo que puede describirse como infantil. Como una caricatura de un niño pequeño. Si te veía mirándolo. Soplaba y hacía otros ruidos extraños. Supuestamente fue expulsado de Don Caster por ser un pedo. Había fotos en sus paredes de adultos desnudos. Pero con las caras de los niños pegadas sobre ellos. Cada cosa coincide. Estoy convencido de que es él. Tuvimos muchos personajes en Don Caster. Cuando algo es la norma. A nadie le importa por desgracia. Y a pesar de ser mucho más bajo de lo que parece en este video. Yo diría que no puede haber estado más de 5 pies con 7. Su absoluta falta de miedo fue bastante intimidante. Si te atrapó mirando. Es como si se asegurara de que supieras de que sabía. De que estabas mirando. Y hacía ruidos como diciendo. Sigue. Mírame más. Dejó tal impresión en mí y en mis amigos. Hasta el punto que cuando vimos la película de Black Phone. Años después de verlo por última vez. Bromeamos diciendo que el secuestrador. Era el hombre mono payaso. Lo recuerdo. Aparentemente lo que escuché. Es que se acercaba a las niñas de la escuela. Fuera de Larndale. Fue arrestado y puesto en un hospital psiquiátrico. Parece que ha sido liberado. Principios de la década del 2000. Él estaba en sus 30 entonces. Guau. No esperaba tantos comentarios. Gracias. Voy a tratar de responder a todos ellos aquí. Estoy bastante seguro de que no era un conductor de autobús. Solía viajar en autobús. Para viajar por Don Caster con frecuencia. Y él nunca fue el conductor. Además. Si fuera un conductor de autobús. La gente lo habría dado a conocer. También claramente no es. O era una persona empleable. Cuando era adolescente. Solíamos verlo en todos los momentos aleatorios del día. Lo que me hizo pensar en ese momento que no tenía trabajo. Lo de Arndale. Ahora conocido como French Gate. También es cierto. También. Solía andar por mi escuela secundaria en ese momento. Que estaba en el centro de la ciudad. Hal Cross. En términos de cómo sé acerca de las fotos de sus paredes. Eso era algo que estaba siendo dicho por la ciudad. Por la gente en ese momento. Sin embargo. Me inclino a creerlo ahora como en este video. Dice que hizo lo mismo en sus redes sociales. Eso más el hecho de que desapareció de Don Caster. Entonces. Lo que se dice en este video. Coincide con lo que se dijo de él. Hace más de 10 años. Con su cara. Nunca pudimos decidir. Si era maquillaje. Deformidad. Deformidad. Máscara. O una combinación. En mi opinión. Es su cara natural. Más maquillaje. Más dientes falsos. Más relleno en sus mejillas. Además de tirar de una expresión facial estúpida. Creo que también rellena su mitad superior. Como un traje gordo. Aquí hay un enlace a una carpeta que cree. Que tiene pruebas de que no estoy mintiendo sobre mi historia. O al menos no estoy mintiendo sobre creer que el hombre de este video. Es el hombre mono payaso. Encontrarás una captura de pantalla de yo preguntándole a un amigo en 2021. Si sabe el nombre del hombre mono payaso. Yo enviando este video a ese mismo amigo. Y él respondiendo que ya lo ha visto y lo envió a otros doncastrianos. Una captura de pantalla de mi enviándolo a otro amigo. Una captura de pantalla de yo enviando este video a mi chat familiar. Y mi papá reconociendo que lo recuerda. Y otra captura de pantalla a un viejo enlace de Facebook. Que demuestra que en algún momento David Alter. O Walter. Vivió en Doncaster. Según tengo entendido. Se mudó de Doncaster a Londres. Puedo confirmar que es de Doncaster. Hace unos 20 años fue arrestado. Y cuando llenaron su casa. Tenía un montón de fotos pegadas en sus paredes. De las escuelas de baile locales. Mi novia en ese momento. Estaba en una de las fotos. Y tuvieron que entrevistarla. Para ver si lo había visto por ahí. También escuché una historia de él. Dando vueltas por las escuelas. Diciéndole a los niños que estaba escribiendo un libro. Y quería que lo ayudaran. No lo he visto en mucho tiempo. Supongo que fue obligado a irse de Doncaster. Normalmente no hago comentarios en YouTube. Tuve que crear específicamente una cuenta. Pero Dios mío. Como alguien que ha vivido en Doncaster. He oído hablar de la cosa del libro. Donde aparentemente siguió a los niños para escribir algún libro. Recuerdo esto muy claramente. Porque el libro se titulaba algo así como. Los espíritus de las chicas jóvenes. Sí. Soy de Doncaster. Es él. He estado cerca de la casa en la que vivía. Todavía una situación confusa con respecto a eso. He hablado con unos vecinos y personas de esa zona. Y siempre ha sido un monstruo. Muchas gracias por todos los me gusta y comentarios. He disfrutado leyéndolos todos. Especialmente aquellos comentarios que proporcionan experiencias personales y más información. Siento que cuanta más información tenemos y compartimos. Más desenmascaramos y entendemos. Por lo cual se vuelve menos aterrador. Información adicional que he encontrado. Capturas de pantalla de esto añadidos al link. Y que he vinculado en un comentario inicial. A la gente que se le dijo que creyó que era una víctima de quemaduras. Ha cambiado su atendo o persona varias veces a lo largo de los años. Excepto que la apariencia facial. El cabello. El maquillaje. Y las gafas se han mantenido prácticamente iguales. Estas diferencias de apariencias o personas. Han incluido un look de traje de oficina más formal. En realidad. Vi este una vez. Y solía usar alas y vestirse y actuar más como los monos voladores en el mago de Oz. Esto explica la apariencia facial. Los ruidos. Y por qué naturalmente me recordó a mí y a mis amigos de un mono. Solía fingir volar por Silver Street en Doncaster. Una calle extremadamente concurrida y popular en el centro de la ciudad. Que era más o menos un largo tramo de bares. Por lo general. Está muy poblada de policías y cientos. Sino miles de personas borrachas y drogadas. A menudo en busca de una pelea. Esto muestra su absoluta intrepidez y desprecio por actuar y verse como lo hizo o hace en público. Él acusó a un estudiante adolescente de Hal Cross. Mi escuela secundaria. Fue a la cárcel en los años 90. O a principios de los años 90. Y he encontrado una de sus cuentas de Facebook. David London. Sin fotos. Solamente estados largos locos. Esto me ha hecho ocurrir que en su segundo nombre probablemente siempre será falso. Diferente. Y probablemente significará algo. Las publicaciones de Facebook para la cuenta de David London comenzaron en 2021. ¿Fue cuando se mudó a Londres? ¿De ahí el nombre de Londres? Esto me hace pensar que el alter en David Alter indica otro. Como en cuenta alternativa o el otro ego. En términos de Reddit. La página de Don Caster aparentemente ha estado tan inundado con publicaciones de David Walter Alter. Que han empezado a borrar todo al respecto y prohibir a la gente que manden eso. Han fijado un aviso pidiendo a la gente que se detenga. Podemos darnos cuenta de que su outfit de niño escolar no es el único que ha utilizado. Pues tiene varios que ha usado durante diferentes años. Otra víctima es esta chica. Camille. La cual sirvió de inspiración para SSB para crear otro personaje llamado Joanna Tank. Esto refuerza aún más la teoría de que el niño de Truthsticks Eleven no es creado con Nia. Sino que es un niño real el cual está siendo editado por SSB. Y obviamente Joanna Tank sufre de los mismos rasgos. Labios grandes, uniforme escolar y botas con tacones. Pero, ¿de dónde viene esta maña de editar las fotos todas iguales? ¿Por qué con uniformes escolares? ¿Por qué con labios así de grandes? Pues bueno, hay muchas teorías sobre por qué es que los edita así. Una de ellas es que realmente las ediciones drásticas son justamente para evitar que algún sistema detecte eso como CP. Pero, ¿para qué? Si nos ponemos a ver el contenido de SSB, nos daremos cuenta de que algunas veces suele poner una pizza con queso. El CP tiene demasiados alias. Codpoints, Club Penguin, Caldo de Pollo. Y el que nos interesa es Cheese Pizza. Así que esa pizza que ponen en algunos de sus videos, ya podemos darnos una idea de a qué se refiere. Además, muchas de esas fotos supuestamente han sido encontradas en sitios de CP. Otra teoría es que tiene un fetiche que tiene que ver con necrofilia. Los labios grandes, la piel pálida. Y en alguno que otro video se le ha visto hacer un sonido muy particular con la boca. Recordemos que muchas veces los cuerpos retienen gases y su forma de liberarlos es a veces con el recto o con la boca. Generando así un sonido muy peculiar, parecido al que hace SSB. Ahora, con respecto a por qué es un poco desafortunado que se haya hecho famoso, es que, pues ya saben, sale a gente a tratar de llamar la atención, que crea cuentas tratando de hacerse pasar por él, o personas que difunden información falsa solamente para tratar de atraer público. Y todo esto para qué, solamente por un momento de atención a costa de tergiversar la información que podría ser muy útil para la captura de este individuo. Y por si no fuera poco, también ya se ha sabido que la casa de SSB ha sido recientemente dañada por alguien, que en vez de ayudar solamente entorpece las cosas. Todo este caso es muy preocupante como para que se esté tomando a la ligera, como para que se esté bromeando sobre ello, y pues ya conocemos a mucha gente de TikTok que solamente busca pequeños momentos de atención y que se crean historias solamente para el público infantil, que ya sabemos que abunda en esa plataforma. Ah, y otra cosa, él sí ha usado IA, pero solamente para hacer hablar a sus creaciones. Las demás cosas él se encarga de editarlas. 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 Amén.